Café Tacuba Café Tacuba se presentó con éxito en Londres ante un público que cantó y bailó al ritmo de sus éxitos musicales. La banda realiza una gira por Europa donde presenta temas clásicos y de su nuevo disco. Antes del concierto José Lorangel habló sobre el nuevo material Hey Baby. Comenzamos con ritmos que no habíamos hecho antes, siempre buscamos la forma de trabajar distinto, ya casi vamos a cumplir 30 años juntos y entonces buscamos siempre maneras nuevas de comunicarnos entre nosotros. La banda sacó de su repertorio la ingrata debido al fuerte contenido del feminicidio. Pues como que se dio la coyuntura de este momento en el que hay una fuerte sensibilización acerca del tema de género y un amigo periodista estando en Argentina nos preguntó sobre esta canción, acababa de suceder un hecho terrible y bueno fue como un momento perfecto para que nosotros dejáramos descansar esa canción. Los músicos recordaron en Londres que el rock inglés los inspiró en sus inicios con grupos como XTC y The Smiths. En un proyecto anterior que teníamos queríamos sonar a The Cure, a Love and Rockets, a ese sonido post punk y de repente nos dimos cuenta de que somos mexicanos y que lo que salía de nosotros iba a ser distinto y aceptarlo fue una revelación y nos dio oportunidad de hacer este grupo y esta música que desde hace 30 años hacemos. En el centro de espectáculos con capacidad para 2 mil personas, los asistentes corearon y bailaron disolviéndonos Chica Banda, Futuro y Eres, entre otros temas. Tras una ausencia de 10 años, Café Tacuba regresa a los escenarios londinenses para promocionar su disco Hey Baby, así como temas clásicos que los han distinguido a lo largo de casi 30 años de carrera musical. Desde Londres, Inglaterra, Marcela Gutiérrez, corresponsal, Notimex. ¡Qué absurdo pensar! El sol se vea a mí ¡Tú mí es tu! ¡Vamos! ¡Gracias!